Ok, el otro día cuando estaba dando la definición me di cuenta que me había saltado el origen porque no lo había colocado aquí en las láminas. Ok, entonces en un principio ustedes ya deben saber la primera parte del origen del planeta Tierra. Entonces pregunto, ¿cómo explicarían la parte de la formación de lo que es la esfera como tal? O sea, de que comenzara a ser un planeta. ¿Quién me contesta eso? ¿No todos a la vez? Que el planeta tuvo una, tuvieron fases para que se formaran. O sea, hay que comenzar explicando, Alejandro, desde el origen del Sol. Comiénzame desde allí, por favor. Ah, ok, entonces. Así que hay que contestar para el estado, ok. Dime, dime. Ok, podemos comenzar de cómo se originó el Sol. Fue por la nebulosa primitiva. Ya que esa nebulosa, si no mal recuerdo, fue la que formó el Sol con unas nubes de gases de materia cósmica. Entonces se fue concentrando en el núcleo central, que es el Sol. Ajá. ¿Y qué hizo? De acuerdo, después, ¿cómo crees tú? De acuerdo, ¿cuál teoría te dirías de cómo se formaron los planetas? De cómo se formaron los planetas. Bueno, que los planetas vinieron como en varios asteroides, o sea, como varios asteroides juntos y luego se chocaron y formaron como una raca gigante. Es que ahorita no recuerdo mucho sobre las teorías. Muy malo, porque eso ya lo vimos. Alguien que recuerde las teorías. Eso igualito lo tienen que volver a poner en el examen si yo pregunto el origen del planeta Tierra, ok. Alguien, otra persona que me explique. Entonces se forma el núcleo central que llamamos protosol y luego, ¿qué puede pasar? Hay varias tendencias, no sé cuál quieran tomar. ¿Quién habla? ¿Hana? ¿Hana? ¿Dónde fuiste, Hana? Ay, Dios, Eduardo. Dime, profe. Ajá. Dime, entonces, se forma el protosol. Ajá. ¿Y qué teoría agarrarías tú para la formación de los planetas? ¿En qué? ¿Qué teoría agarrarías tú para la formación de los planetas luego de que se forme el sol? Profesor, te encuentro encortado. ¿Qué teoría agarrarías tú para la formación de los planetas, ok, luego de que se forma el protosol? Eh, la teoría de nebulosa primitiva. Ajá. ¿Y cómo dirías que se formaron los planetas? Se forma el protosol y luego? Y luego, bueno, las diferentes partículas rocosas y planetaciones que se agruparon y formaron planetas de diferentes tamaños. Ok, entonces, vuelvo a retomar. Ustedes podrían explicarlo por lo de la nebulosa primitiva, pero entonces no explicarían la diferencia de tamaño. Yo le explicaría o por lo de las mareas o por la del uso. Es decir, yo tengo una nube de gas que comienza a girar sobre su propio eje, ok, y entonces se comienza a condensar una serie de gases. Eso es lo que da origen al protosol. Luego se supone que pasó una estrella cerca de él, chocaron y hubo una expansión de esa nube de gas que trató de escapar, pero quedó girando alrededor de ese, de ese planeta, ok, perdón, de ese núcleo central que es el sol. Y entonces esa es la formación de los planetas. La tercera masa, ok, es el planeta Tierra. Ese planeta Tierra en un principio, al igual que el resto de los planetas del sistema solar, era simplemente una masa de gases y polvo cósmico, que cuando comienza a girar sobre su propio eje y alrededor de su estrella, que es el sol, entonces viene, se va como condensando en el núcleo. Ese núcleo, verdad, van los elementos más pesados que se colocan uno sobre otro. Hoy en día esos elementos más pesados son el hierro, el aluminio, el cobre, ok, que son los elementos que forman parte del núcleo terrestre. Vuelvo a repetir, el núcleo de la Tierra no es el, o el centro de la Tierra no es el Ecuador, es el núcleo, el centro, ok, del planeta, la parte más profunda del planeta. Entonces los gases más ligeros intentaron escapar, ok, unos lo lograron, otros no, porque ese núcleo central teniendo unos elementos pesados generó una fuerza de gravedad que hizo que esos elementos que trataron de escapar se quedaran girando alrededor del planeta Tierra. Y es lo que se conoce como los elementos de la atmósfera primitiva que eran los gases nobles, argón, neón, xenón, helio, etcétera. Ok, aparte, ¿verdad? Esa gran presión que se ejercía en el núcleo hizo que los materiales que estaban en ese núcleo comenzaran a fundirse. Y como ven ahí en la imagen, la primera imagen de una Tierra primitiva es esta que estoy marcando aquí abajo, la que está en el margen derecho, ok. Así era la Tierra en un principio. Gran cantidad de material magmático, de lava, ok, que es lo que luego cuando se enfrió produjo la corteza terrestre. Y todas esas nubes blancas que ven allí es vapor de agua, que en un principio no existía, sino que del gran calor generado, del dióxido de carbono, del azufre, se produce entonces ese material que es el vapor de agua. Que se fue acumulando por millones y millones de años. Cuando la actividad volcánica comienza a disminuir y la temperatura se enfría, entonces la corteza terrestre, como ven aquí en el margen izquierdo, comienza a solidificarse. Pero debido a la gran cantidad de vapor de agua que se fue acumulando por millones de años, ok, y cuando la temperatura baja, ¿qué sucede con el vapor de agua? ¿Qué estado pasa, Nicole? No sé, ya burro, ¿no? Ya burro, sí. ¿Qué pasa con el agua cuando...? O sea, tú tienes el agua en estado gaseoso, vapor de agua, hay mucho calor, ok. Pero la temperatura comienza a disminuir. ¿Qué pasa con ese vapor? Se vuelve... De gaseoso pasa a... A líquido. A líquido, a líquido, ok. En forma de precipitaciones, ok. Entonces comenzó a precipitar agua de las nubes, ¿verdad? Por muchísimos años. Yo hago la similitud del diluvio universal en la Biblia, aunque en la Biblia ya cuenta que había animales, personas, etc. Pero yo hago que el símil del diluvio universal en la Biblia, con esto que sucedió durante millones de años. Durante la tierra, como se ven ahí, lo que había era tormentas eléctricas, muchas precipitaciones y la parte de las depresiones se llenaron de agua, ok. Y al llenarse entonces esas cuencas de agua formaron toda la parte líquida de nuestro planeta. Por supuesto, las temperaturas todavía allí en la tierra eran 60, 50 grados centígrados. Un agua que favorecía la formación de lo que ustedes vieron el año pasado, de los conservados, de la primera forma de vida. Y así se origina la vida en la tierra, que eso ya lo vieron el año pasado.